Luego de meses de evaluación y discusión sobre el proceso de selección, fueron electos dos nuevos comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus respectivos suplentes. Se trata de Pedro Antonio Rosas Hernández, Salvador Romero Espinosa, Claudia de María Constanza Barbosa Padilla y Juan Carlos Herrera, titulares y suplentes por un cargo de cinco y cuatro años respectivamente, que fueron elegidos el pasado jueves 25 de agosto en sesión ordinaria del Congreso Local del Estado de Jalisco. Aunque su designación por parte de los representantes locales causó polémica luego de que se confirmara el reparto de cuotas de partidos entre Movimiento Ciudadano y el PAN, ya que Pedro Rosas trabajaba en la unidad de transparencia de Zapopan con Pablo Lemus y Salvador Romero, había sido asesor jurídico del Partido Albiazul. La polémica se desató luego de que se ciudadanizara el proceso de elección de los comisionados con la renovada Ley de Transparencia en Jalisco, ya que la evaluación recayó en el Consejo Consultivo del ITEI y no en el Legislativo Local, como anteriormente se hacía. Otro de los puntos destacables fue la revisión que desde el Poder Legislativo tuvo el proceso al estar en manos del diputado local independiente Pedro Kumamoto Aguilar, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública, con una agenda que pugna por un incremento en la participación ciudadana a nivel local, el diputado independiente caracterizó el papel del Congreso en la elección por el respeto a la autonomía legal del que goza el Consejo Consultivo para llevar a cabo la misma. Aunque la presión por parte de los partidos políticos no se hizo esperar, habiendo incluso diputados que pedían la intervención de Kumamoto en la evaluación, como lo pidió el diputado local de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, al criticarle el papel de su homólogo, trascendiéndolo además de que el también expresidente del ITEI tenía una carta propia en el proceso. De igual forma como lo publicó el reporte índigo el pasado 16 de junio en la disputa por el ITEI, desde el inicio del proceso de selección ya estaba siendo acechado por partidos, funcionarios de gobierno y miembros de otros organismos que disputaban inmiscuirse en el órgano autónomo de transparencia. Destacando la presión de candidatos y partidos sobre el proceso, en el que incluso Alberto Bayardo Pérez Arce, presidente del Consejo Consultivo, fue demandado ante la Fiscalía General del Estado por uno de los candidatos, por lo que se creó un ambiente en el cual personajes políticos pusieron en duda la relevancia de los ciudadanos y la capacidad de sus órganos por llevar a cabo selecciones de este calado.